Buenas tardes. Bueno, yo creo que a lo largo de toda la temporada hemos estado a un nivel muy alto. Muchísimas semanas como líderes, muchísimas semanas haciendo muy buen fútbol. Este es un torneo que premia la regularidad, la regularidad durante 38 jornadas. Y sumando toda la temporada creo que es un título merecido. Creo que demuestra que el equipo también sabe superar los momentos delicados. Lógicos y normales a lo largo de una temporada. Y muy contentos por todos los culés, muy contentos por nuestros familiares y el club. Que en los momentos delicados se sufre muchísimo. Y nada, ahora a celebrarlo y a pensar en la posibilidad de conquistar otro título más el fin de semana que viene. Creo que en la historia solo hay dos equipos más que hayan ganado dos veces dos años seguidos el doblete. Y bueno, son retos continuos que nos marcamos como equipo. Tenemos siempre los máximos objetivos. Eso no significa que sean fáciles, son siempre objetivos muy difíciles. Y ya habéis podido ver el desenlace de esta liga hasta la última jornada. Llega con dificultades el audio de las preguntas a Luis Enrique. En todo caso, a ver si con la respuesta somos capaces de adivinar lo que le están preguntando. Y en la forma que le estoy dispuesto. Ese es el torneo que marca el estado de forma de un equipo a lo largo de la temporada. Si ganas la liga y haces mal año, apaga y vámonos. Sería perder un poco los papeles, aunque yo ya he visto de todo en esto del fútbol. Que están muy mal acostumbrados mucha gente, puede ser. Eso le sucede a los equipos que suelen ganar bastantes cosas. No solo son estas dos últimas ligas, son seis de las últimas ocho. Eso significa que el club tiene claramente una dinámica ganadora. Y bueno, se trata de disfrutarla y de valorarla. Valorarla porque cuesta mucho. Y lo habéis podido ver a lo largo de toda la temporada. Seis títulos de ocho competiciones. Luis Enrique como entrenador del Barça. Es el inicio de esa pregunta que le están haciendo. La tercera de la rueda de prensa al técnico campeón de liga. No problema más. No me imaginaba ningún escenario porque cuando me ficharon la alegría fue tan grande. Que solo pensaba en intentar ayudar. A partir de ahí, con el perfil de jugadores que tengo, es normal que aparecan esos títulos. Pero quiero que se valore el trabajo que han hecho a lo largo de todo el año. Nos hemos marcado desde el principio de temporada volver a ganar todos los títulos. Algo que no había hecho nadie en la historia. En muchos casos parece que nada más que pierdes un título ya es un desastre. Nada más hijos de la realidad. Fijaros en los demás rivales de nuestro nivel. La dificultad que tienen para ganar títulos. Y nada, le digo a todos los culés que lo disfruten, que salgan a celebrarlo con tranquilidad. Pero disfrutando mucho de su equipo y del estilo de juego que tenemos. Más preguntas, insisto. Es muy complicado escuchar porque está muy, muy, muy lejano y muy de fondo el audio de las preguntas al técnico del Barça. En todo caso, tienen valor las respuestas de Luis Enrique que ya ha dicho que hay que celebrar y mucho. Esta liga conseguida por el Barça en Granada estáis viendo también la celebración que se ha producido nada más finalizar el partido en el estadio de Los Cármenes con el hat-trick de Luis Suárez. Hombre, lo he visto muy bien. Con 0-0 es evidente que el partido merecía de riesgos y de tomar más riesgos en algunas fases del juego. Una vez que conseguimos, gracias a la entrada, sobre todo por bandas de jugadores de segunda línea, una vez que conseguimos desnivelar la balanza y poner el resultado a favor, a partir del 0-2, evidentemente nuestro objetivo era hacer el 0-3, sin ninguna duda, pero basado en una estructura que nos permitiera circular bien el balón, que nos permitiera atacar con nivel y que nos permitiera presionar al rival. Creo incluso que el peligro que teníamos con el rival eran transiciones y jugadas a balón parado, lo hemos controlado bastante bien y muy contentos. Las dos últimas preguntas. Bueno, este es el país de la especulación. Aquí esto sucede siempre. Bueno, el Granada ha conseguido su objetivo de salvar la categoría y a partir de ahí ha salido a hacer el partido, ha sido competido, nos ha costado, con un buen bagaje defensivo y nos ha costado. Nosotros necesitábamos que llegara algo lo antes posible para también tranquilizarnos y generar más confianza y ha podido ser así. Siento que le ha preguntado Luis Enrique por la competitividad en la semana que se ha hablado tanto de maletines, primas y demás que ha tenido el Granada rival del Barça esta tarde. Cosas que no puedo controlar, cosas que en algunos momentos del partido no se ha beneficiado. El segundo gol es un claro ejemplo de eso. Un balón a la espalda, que el balón en un estado del terreno de juego rápido se hubiera ido. Cuando está más seco el balón se queda, ha podido llegar Dani Alves y hemos podido hacer el 2-0. Y además, cuando el campo está seco, perjudica las transiciones, que es una de las cosas con las que todos los rivales nos hacen daño. Si analizamos todos los partidos que hemos perdido este año, creo que la mayoría, por no decir, quitando uno, todos los hemos perdido en campos rápidos y en perfecto estado. O sea que a nosotros nos va bien los campos secos. Ahora sí, la última. Ahora sí, la última. Acabamos un detalle que nos ha puesto que viste. Cuando algunas semanas vas a decir que se guañabobo a esta Liga, ¿podrías un fiestón o un salgón? ¿Un ganador de la Liga si va a hacer un fiestón, como dijo Luis Enrique, hace 4 o 5 semanas? No, porque soy muy soso yo. Espero que mis jugadores hagan un fiestón de la repera, que se lo merecen. Y yo me adaptaré a mis 46 tacos y haré lo que pueda. Pero me lo pasaré bien, acordándome de muchos momentos de esta temporada. Y sobre todo acordándome de los momentos buenos y de la gente que nos ha apoyado en los momentos delicados, como ha sido nuestra afición. Hace poco he leído en la web del club el número de personas que han ido al Camp Nou, que este año creo que ha sido superior a otros años. La afición está con nosotros, a pesar de muchas cosas que puedan pulular alrededor. Y para nosotros es una gozada poder dedicarles a este título.